... Condenamos enérgicamente el atentado cometido ayer por la tarde en Barcelona y por la noche en Cambrils y queremos mostrar nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y con el pueblo catalán. Todo nuestro cariño y nuestro afecto a los familiares de las víctimas y con ese cariño también nuestras condolencias y nuestro deseo de recuperación de los heridos. Estos atentados son actos de extrema crueldad que pone de manifiesto la sin razón y la ausencia de cualquier valor humano de quienes los cometen o los inspiran. Quiero enviar nuestra solidaridad a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau y a la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza y a los dos ayuntamientos de estas ciudades a quienes les queremos ofrecer todo nuestro apoyo y solidaridad. Igualmente queremos mostrar nuestro deseo de unidad de todas las instituciones, del Estado, de las autonomías y de las administraciones locales y la de todos los partidos políticos para conseguir doblegar y acabar con quienes pretenden destruir la convivencia a través del terror. También nuestro apoyo a todas las fuerzas de seguridad, a las del Estado, a las autonómicas y a las locales. A pesar de estar en fiestas, el terrorismo nos causa una vez más un enorme dolor, pero no van a destrozar nuestra convivencia, nuestra democracia y nuestra forma de vida. Durante los próximos tres días, nuestro ayuntamiento, igual que todos los ayuntamientos de España, van a mantener las banderas a medio hasta en señal de luto. Por ello, les invito a todos ustedes, vecinos y vecinas de Leganés, a guardar cinco minutos de silencio como muestra de repulsa a la barbarie y a la violencia de los atentados de ayer. Muchas gracias.